¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta su casa, Planeta 23C TV por la web, programa Tonant Sintlali. Bienvenidos. El día de hoy platicaremos acerca de la veintena de Toshkat, Toshkat Sempohualitwik, según el cómputo antiguo del Kaupo Wali que dejaron nuestros antepasados. Y nosotros siguiendo esas cuentas antiguas que hablan acerca del comportamiento de la naturaleza de nuestro entorno, aquí en Anáhuac, lo que ahora es el valle, pero antiguamente Cuenca Lacustre y más allá. Desde las costas del Golfo hasta el Pacífico, desde muy al norte hasta Arizona, como hasta Centroamérica, como Nicaragua, Anáhuac, aquí es Anáhuac. Pues bien, esta veintena, comentamos el día de hoy esta ceremonia y esta veintena, porque es una de las fechas, primero la veintena, una de las muy trascendidas e importantes en el cómputo antiguo. Es la cuarta veintena, la primera era Tlacahualoc, la segunda Tlacaxipehualistli, la tercera era Tosostontli, o es Tosostontli, y la cuarta Toshkat. Esta veintena, que empieza el 31 de mayo, en la cuenta del cómputo gregoriano, y termina el 19 de junio. Y en esta veintena, acontecían en la naturaleza algunos fenómenos muy importantes, como es la escasez de agua. Curiosamente, Toshkat significa estío, falta de agua, también tiene el significado de cosa mustia o cosa seca, en pocas palabras la sequedad, es decir, el estío, la escasez de lluvias y aguas. Es por eso, que tomando en cuenta que nuestros antepasados, profundos observadores de la naturaleza, como lo hemos dicho siempre, observaron el entorno, a la madre naturaleza, ¿verdad?, el comportamiento en estas fechas. Y, por supuesto, observaron que en esta época hay pocas lluvias, o mejor dicho, no hay lluvias, es la época del estío, la sequedad. Por consiguiente, el nivel de los lagos, los cinco lagos, la cuenca lacustre, bajaban de nivel. Y, obviamente, la vegetación pedía, manifestando a la naturaleza, ¿verdad?, la escasez de agua la pedía, manifestándolo, bajando sus hojas, declinando su follaje, porque le hacía falta el agua. Esto significó mucho para nuestros antepasados, puesto que sabemos que es una cultura agrícola, agrícola, 100%, absoluta y totalmente. De ahí que los grandes descubrimientos astronómicos que realizaron nuestros abuelos, se debe a la profunda observación del cosmos y de la naturaleza, tratando de desentrañar los misterios, tratando de predecir los acontecimientos. Y fue así como dejaron minuciosos estudios plasmados en petroglifos primero, ¿verdad?, después en cerámica, más adelante en libros, a Moshtin, que posteriormente fueron enriqueciendo a lo largo del tiempo, hasta llegar a una perfección casi increíble para los medios técnicos, por así decirlo, y los artefactos en la cual con ellos contaban. Pero la profunda observación meticulosa les hizo lograr tantos adelantos que hoy los podemos comprobar. De esta manera fue que lograron este acervo de la ciencia astronómica, exactamente para desentrañar esos misterios y predecir así, saber estudiar, medir los ciclos repetibles en la naturaleza. Y en esta época, pues, de escasez de agua. Por eso le llamaron Toshkats en Pohualib, la veintena de las aguas escasas. Y, por supuesto, que para ello, como ya lo hemos comentado antes, realizaron ceremoniales en agradecimiento, en reconocimiento, también en petición, obviamente, a la Madre Naturaleza, que se consideraba como un ente vivo, como lo hemos, como en la plática pasada lo comentamos, la Madre Naturaleza, por eso le llaman Madre, la Madre Tierra, el Padre Sol, como entes vivos, entonces, espiritualmente, se les hacía un reconocimiento mediante rituales y ceremonias para agradecer o para pedir las bondades que se requerían que el hombre antiguo, el masegual, el merecedor, ¿verdad?, necesitaba para subsistir. Y en este caso es la petición de lluvias. Pero antes que la petición de lluvias, primero agradecer al sol, puesto que era una fiesta. Por consiguiente, entonces, hacían unos rituales donde uno de los factores principales, o mejor dicho, de los requerimientos principales, era llevar insignias y joyas o prendas de oro. Oro, porque el oro se asocia al teo-cuiclat, teotl, creación, cuiclat, residuo, bagaje o excremento, por consiguiente, excremento de la creación. Y esto era como era una fiesta solar dedicada al sol. Tenían que llevar esos requerimientos, joyas, brazaletes, pectorales, muñequeras, así como tobilleras y, por supuesto, grandes tocados y además, grandes yelmos también de oro. Era tanta la, diríamos, el respeto y tanta la veneración que se tenía al sol, que algunos personajes importantes se untaban grasa de coyote y se esparcían polvo de oro para que quedara adherido a la veneración y, de esta manera, en un baño ceremonial, una vez iniciada la tososlis, es decir, la, 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 en el baño ceremonial y ese oro se depositaba en, en, en los, los lagos sagrados, en los lagos que es profeso, estaban dedicados para ellos. Por consiguiente, era una, un festejo, una ceremonia, un ritual de mucha trascendencia y de mucha importancia, ya que iniciaba un nuevo ciclo agrícola, ¿verdad?, en el cual todo el pueblo participaba. participaba en la danza, participaba en la organización, participaba en la ejecución y, por supuesto, del mismo modo, se integraba al cuadro de festejo y ceremonia que realizaban. Por consiguiente, nuestros abuelos, siguiendo esa enseñanza ancestral, la hacían para recordar su condición de más iguales, es decir, merecedores, el género humano, la mecateidad, un placa mecayo, la mecateidad humana, en la cual se reconoce como merecedores de todo lo existente, merecedores, no dueños, ni explotadores, ni jerarcas del entorno natural como hoy equivocadamente lo vemos. De esta manera, hacían ceremonia gigantesca que venían de Centroamérica, de las ciudades aledañas a la Cuenca Lacustre, por supuesto, los pueblos ribereños, como son Chalcuamaquemecan, también Xochimilco, Kuluacan, Txquco, así como Xaltocan, Zumpango, Jicatepec, Ticomán, Zacatenco, Coatitla, del mismo modo Tlacopan, que decir, de Atscaposalcu, Atlicoyecan, o Itacubaya, verdad, del mismo modo Coyuacan, Miscoac, y dándole la vuelta hasta llegar, por supuesto, a Miskitu, Yelhualco, en fin, Iztapalapa, todas esas ciudades ribereñas acompañaban a esta ceremonia, inclusive llegando de otros lares, tan al norte como Zacatecas, Chalchicuites, o en fin, y tan al sur como Cuscatlán, Centroamérica. Y esta ceremonia, obviamente, pues, el ritual en la cual estaba dedicada al sol, se hacían grandes danzas, se usaba la parafernalia de plumas preciosas, de Quetzal, de Águila, de Ocofaisán, y así como pieles hermosas de jaguar, así como de jaguarundi y algunas especies nativas, puma, por ejemplo, Mishli, y ataviados con mantas ricas, perfectamente y bellamente bordadas, con los humos aromáticos de Copal, se hacía la invocación a los cuatro elementos de vida, tierra, aire, agua y fuego, a las cuatro direcciones, y la finalidad era de agradecer y reconocer al astro rey, que es Tonatiu, Tonatiu, energía, Tiu, que va, la energía que va calentando, la energía que va manifestando, lo que va brillando, porque gracias a eso, como hablamos al principio, es el Kaupo Wale, los ciclos del tiempo, es decir, el cómputo del tiempo, el cómputo que los astros, que el cosmos realiza en los ciclos infinitos, predecibles y repetibles, ellos realizaban esta ceremonia, y no sólo eso, pues dejaron esta herencia para nosotros, que ahora, ahora afortunadamente, verdad, no se ha perdido esa tradición, y que, una vez acabado el santo oficio, que prohibió, prohibió esa realización de los heredores sagrados, acusándolos de paganismo, hechicería, cuestión judaizante, castigó, percibió hasta casi, casi, lograr, según ellos, extirpar el paganismo. Sin embargo, se quedó en el seno de las casas, de los hogares, y afortunadamente, a partir del siglo pasado, una vez, el movimiento de independencia, más adelante, a mediados del siglo pasado, siglo XX, empezó a gestarse otra vez la comunicación con la comunidad, para dar a conocer y propiciar estas ceremonias, que ahora son ya de dominio público. No se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa, y regresamos. Plazo, Gamate y Bolivia. Salud, Gamate y Bolivia. Salud, Gamate y Bolivia.